¿Qué es la posibilidad de riesgo de incertidumbre? Posibilidad, riesgo e incertidumbre, análisis de tendencias en las ciencias de la información es el resultado de una investigación que desarrollamos en el marco del proyecto de innovación curricular de Gran Archivística de Bibliotecología en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Esta investigación tuvo una metodología cualitativa y nos enfocamos en tres estrategias. La primera, un análisis de redes sociales académicas y bases de datos especializadas, una serie de análisis de los informes de organismos multilaterales y de organismos e instituciones del área y, en tercer lugar, entrevistas a expertos en las áreas de las ciencias de la información. Dentro de los análisis de tendencias que realizamos, tuvimos también en cuenta las tendencias sociales, es decir, los contextos políticos, económicos, medioambientales, culturales, que determinan el actuar de las instituciones de la informativa documentales y de los profesionales que en ellas trabajan. Dentro de estos hallazgos, en las tendencias sociales, quisiera destacar por lo menos tres aspectos. En primer lugar, los recursos, en particular la escasez de recursos, es decir, que estas instituciones y sus profesionales deben adaptarse a circunstancias en las cuales se enfrentan a escasez de recursos debido a políticas neoliberales en las cuales se privilegian la atención a otro tipo de aspectos, como por ejemplo seguridad o salud o vivienda, y en los cuales los temas de educación y mucho más los temas de las instituciones informativas o documentales no tienen tantos recursos. Entonces, los profesionales se ven enfrentados a esta situación y deben tener la capacidad para resolver los problemas que de allí derivan. En segundo lugar, también quisiera destacar una serie de conflictos sociales y políticos a los que nos vemos enfrentados actualmente. Por ejemplo, en términos de temas como migración, como aumentos en los niveles de pobreza, vulnerabilidad de la población, racismos, discriminaciones. Todo esto hace que las instituciones informativas o documentales deban transformarse en escenarios de diálogo, en escenarios de resolución de todos estos problemas. Y en último lugar, quisiera destacar muy en el contexto colombiano la implementación de los acuerdos de paz. La implementación de los acuerdos de paz va a significar para los archivos y las bibliotecas desafíos enormes, tanto en términos del registro y de la conservación del patrimonio, de las memorias, tanto del conflicto armado como de las soluciones o alternativas a ese conflicto, como la necesidad también de que nos convirtamos en escenarios en los cuales esos diálogos improbables puedan ser llevados a cabo. Escenarios de discusión y de análisis sobre cómo podemos juntos implementar estos acuerdos y hacer de la paz un proyecto común, un proyecto de carácter social. En el análisis de tendencias encontramos un factor específico dedicado al tema de la producción científica y académica. Dentro de los hallazgos interesantes que tuvimos, hay un elemento que corresponde a Latinoamérica. Principalmente allí podemos ver una fuerte inclinación hacia el tema de la ciencia abierta. Esto se ve reflejado en muchas publicaciones que tienen que ver con acceso abierto, con datos abiertos o con ciencia abierta en general. Por otro lado, podemos ver en el ámbito de la archivística una inclinación hacia el tema de los archivos comunitarios, los archivos sociales o, como los hemos llamado, los archivos de memoria. En el ámbito general, hay una fuerte tendencia hacia el tema de la información digital. Allí podemos ver asuntos relacionados con analítica de datos, machine learning, big data en general o blockchain, como un asunto que es de total trascendencia para nuestra área de conocimiento. Por otro lado, podemos ver unos asuntos relacionados con el comportamiento informacional. Allí hay una preocupación no solamente por la alfabetización informacional en las bibliotecas o en los archivos, sino también por el comportamiento en general con los medios digitales. Y por tanto, ver asuntos relacionados como las fake news o la desinformación que vemos en muchos de los eventos que comúnmente presenciamos en la vida cotidiana. Dentro del componente de tendencias, que hace parte del proyecto de innovación curricular, identificamos tendencias relacionadas con la producción, uso, consumo y difusión de la información y el conocimiento que están determinadas por los cambios o las nuevas dinámicas relacionadas con la digitalización y la datificación de la vida. Aparecen entonces cambios relacionados con la gestión, representación y organización del conocimiento que incorporan tecnologías semánticas y datos vinculados y que vienen a ampliar el uso de ontologías y otras herramientas para la representación del conocimiento a partir de tecnologías como Machine Learning, Aprendizaje Profundo y Redes Neuronales. Estos cambios implican incorporar saberes de la matemática, la lógica computacional, los algoritmos para complementar los problemas de la representación del conocimiento. También se presentan cambios relacionados con la explotación y uso de datos masivos que deberá estar aparejado a un sentido crítico, tanto del profesional de la información como de quien usa los datos. Será necesario también pensar en aspectos de la interconectividad e interoperabilidad de los recursos que involucra también conocimiento profesional y técnico. También el conocimiento profundo y la adopción de herramientas de inteligencia artificial que vienen a cambiar los modos de producción, también de representación y uso de la información. Cómo abordar o adoptar esas tecnologías con un sentido crítico para que a través de los datos se pueda impactar la sociedad o la comunidad o el entorno más cercano con un conocimiento significativo. En la investigación sobre tendencias en las ciencias de la información, encontramos que las instituciones informativo-documentales tienen una función muy importante que cumplir en el contexto actual y en el contexto futuro. En primer lugar, tenemos que las instituciones tienen roles sociales importantes que cumplir en relación con el trabajo comunitario. Frecuentemente encontramos en la literatura un llamado a bibliotecas, archivos y museos a trabajar de mano de las comunidades, de las comunidades locales, regionales, en la solución de los problemas que aquejan a estas comunidades. Otra de las funciones sociales que deben cumplir archivos, bibliotecas y museos tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, con el acompañamiento a los ciudadanos en la defensa y protección de sus derechos. De otro lado, tenemos el influjo de las tecnologías, que es un influjo insoslayable en esta época y encontramos en las tendencias un llamado a que las tecnologías sean usadas como medios para alcanzar la justicia social. A menudo vemos que las tecnologías se convierten en fines, por el contrario, el llamado es a reconocer su importancia, pero enfocarlas hacia la solución de problemáticas sociales. En esta medida se hace un llamado a que desde bibliotecas, archivos y museos se ayude a las comunidades, a la ciudadanía a adquirir las competencias necesarias para la gestión, el procesamiento y la preservación de la información. Por último, está el llamado que se hace a bibliotecas, archivos y museos para que trabajen con sus comunidades, con sus usuarios en la solución de problemáticas que los aquejan hoy en día, especialmente relacionadas con la crisis climática, con los riesgos que está teniendo la democracia en esta época contemporánea, con las noticias falsas. El llamado es a trabajar de la mano con las comunidades para fortalecer competencias y en materia democrática, en materia de protección y defensa de los derechos fundamentales y prepararse para todas las consecuencias que está teniendo el cambio climático en la vida de todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!